En un verdadero peligro se ha convertido una alcantarilla que se ubica en la calle de General Cepeda en su cruce con Presidente Cárdenas en la zona centro de Saltillo, luego de que el viernes pasado una parte se quedara sin rejilla provocando daños a vehículos. Y es que a simple vista no se nota que la alcantarilla está destapada, por lo que automovilistas que transitan por la vía no se percatan hasta que pasan, corriendo algunos con la suerte de no caer. Vecinos colocaron piedras el sábado pasado a fin de alertar a los automovilistas, sin embargo este lunes estas fueron retiradas, aunque la alcantarilla no ha sido reparada, por lo que el riesgo persiste. Una de las vecinas señaló que al menos cinco vehículos han caído en la alcantarilla, por lo que pidió a la autoridad correspondiente la reparación urgente, sobre todo por tratarse de una calle donde el flujo de automovilistas es constante. Con imágenes de Martín Rojas para RCG, Lorena Zamora.